Bueno, pues me voy a poner esta mascarilla, es para la noche, así que mañana os diré qué tal. Buenos días para mí, para vosotros no sé en qué momento estaréis viendo el vídeo, pero bueno. Esto por aquí, pues para comentaros sobre esta mascarilla, que la habéis visto en el anterior vídeo, que os comentaba que me la iba a poner por la noche, por la demás tal. De eso ha pasado ya casi dos semanas, estamos a domingo y el martes harían dos semanas de eso. Cuento, me ha durado esas dos semanas, ¿vale? No pensaba que me iba a durar tanto, sinceramente. Pensaba que iba a ser una mascarilla de esas que te las pones por la noche y ya está, y te olvidas completamente, pero no. Me ha durado estas dos semanas perfectamente. Y os comento, yo me la ponía un poquito, toda la cara, pero no en exceso, porque tengo la piel grasa. Entonces que esto se absorbe, pues cuesta un poco más, que no a lo mejor una piel seca que enseguida absorbe. Entonces, para todas aquellas personas que tenéis la piel grasa, con un poquito de cantidad os sobra. Yo me la ponía sobre a lo mejor, dependía el día, sobre las 10, sobre las 11. Entonces a lo mejor no me ha costado solo la 1 y media, 2. Entonces tocabas la piel y estaba un pegajosilla, pero el exceso ya había entrado en mi piel. Entonces pues, para el resto de la noche, eso estaba bien. Pensaba que no me iba a durar tanto y la verdad me ha sorprendido mucho. Me ha gustado, la verdad, tengo la piel súper, súper suave, súper limpia. Al día siguiente os la laváis y ya está. Y por la noche volvéis a repetir el proceso de poneros la... Yo de verdad lo digo, no pensaba que me iba a gustar tanto. Y me ha encantado. Me ha encantado. Así que esta es una mascarilla que os recomiendo muchísimo. Ir a comprarla. Y bueno, huele súper bien y... ¿Qué queréis que os diga? Hoy nos vamos a poner esta mascarilla. Que es Amazonia. Energizante y antiedad. Mascarilla de Acai. Así que ya veremos. No sabemos si es de estas de arcilla. O qué va a pasar. No tenéis ni idea. La música de fondo me va a hacer copyright. Eres así guapa. Ah, qué guapa, guapa. ¿Te pasas a la mamá? Ya a mí. Para eso es mi madre, ¿no? Bueno, me han contado al menos. Como podéis comprobar, es música turca. Pero es que está chula la música turca. Entonces me da igual que sea turca, mientras me guste. Vamos a poner otra. Si, si, ya lo has liado. Estamos bellísimas. De lila. Ahora dejadla secar. Suponemos. A ver, os cuento sobre esta mascarilla. Esta mascarilla, por ejemplo, no es del Prima. La compré en una tienda de estas que... Todo a euro cincuenta. Que luego realmente no todo es a euro cincuenta. Pero bueno. No me acuerdo qué me costó. Pero más de cinco euros, obviamente no. Y cuatro no creo tampoco. El tamaño. Lleva bastante. Lleva... No lo pone. Aquí. 600 mililitros. ¿Vale? Es de la marca IDC Institute Beauty and Skincare. Habían varias. Cogí esta principalmente porque era lila. Y mi hermana, pues el lila sabéis que le encanta. Y bueno. Pues de momento parece que bien. Está fabricada aquí en España. En Aquarius Cosmetics. Bueno, cuando pasa un rato os cuento. De momento no se está secando. No se. Os diré a ver qué pasa con esta mascarilla. Porque la verdad es que aquí pone como que hay instrucciones. Pero luego realmente no hay instrucciones en ningún lado. Bueno, pues ya nos hemos quitado la mascarilla. Y la verdad es que... Deja la piel bastante limpia. Lo que más noto es eso, limpia. ¿Tú qué? También limpia y suavecita. Sí, y los granos se los ha... Me los ha secado. Bueno, pues esto es la mascarilla. Bueno, pues nos vamos a poner ya la última mascarilla. Porque para vosotros no lo sabéis. Pero yo llevo la tercera. Que la primera es de sal de carbón negro. Que ya os he enseñado muchas veces. Y ella es la segunda. Que es la anterior que hemos visto. Así que bueno. Vamos a ponernos estas que la mía es... La mía es de vitamina A. La mía es ácido sicílico. Y es para el control de poros y es folia. La mía antioxidante y refrescante. Así que vamos a ponernosla. Muy bonita porque es mate y luego lleva el bote. En el brillo este. Incluso sí. Mírala. Los diremos que tal va. ¿Cuánto tiempo pone? 15-20 minutos. La mía por lo menos. Pues yo la dejaré esta. Sí. 15. Os vamos a enseñar el resultado final. Pero es que la mía es negra. La mía es blanca. Así es la de toda la vida. Pero es que la mía... Qué impresión. Pues así estamos. Pues ya nos hemos quitado las mascarillas. Y... Ay, tengo un pelo. Y la verdad es que noto la piel como... La mía es la refrescante y la noto fresca. Yo la noto así como... No sé si me... Es que no sé cómo explicarlo. ¿Cómo explicarlo? Es como dura. O sea, la sensación de... ¿Te pego un pinzazo? ¿Te pego yo a ti otro? No, la mía no era dura. Y era una sensación súper... Es raro. Me encantó tenerla en la cara. Es de las que me han gustado tenerla. Me la toco y es como si me hubiera esfoliado. Pero realmente no... No te esfolias. Me gusta. Sí. Hemos tenido un pequeño fallo técnico. Tú. Que es la de YouTube. Sin decir nada. Sin decir nada. Pero bueno. Os lo explicamos ahora y ya está. Sister, explica. Yo me he puesto la de limón. Y la Sister la da a loe. y es para el tratamiento rápido y efectivo para diversos tipos de problemas de la piel causados por brotes de arne, enrojecimiento, piel áspera o seca. Su ingrediente principal, el limón, ilumina la piel. La vitamina B3 libera la piel del exceso de sebo mientras suaviza las superficies rugosas. Y la sister, lo mismo de piel seca y todo ese rollo. Y el aloe tiene un efecto eficiente que protege su piel estresada. Es que mi mano está muy estresada. Mientras cuida los poros para tener una piel suave y celosa. Como la piel de la mariposa. Muy bien. Así que bueno, vamos a esperar de 20 a 30 minutos. No me has olorado el aloe. Pero, sí que huele al aloe. Pero me voy a esperar 15 minutos. De 20 a 30 minutitos. Sí, por temas de piel grasa. Y pues eso, ahora lo enseñamos, decimos qué tal. Bueno chicos, pues ya nos hemos quitado la mascarilla y la piel la deja súper, súper suave. Las sensaciones de limpieza. Pero sobre todo, me gusta el tato. El tato súper suave. Súper sedosillo. Bueno, pues nos vamos a poner una mascarilla. Muy bien. Vamos a poner el saque de oliva. ¿Y para qué es? Nutre. Y nutre. Vamos a ver qué tal nuestras caras, cómo quedan al final. Bueno, pues ya nos hemos quitado la mascarilla y, a ver, yo la noto suavecita y limpia. Sí, yo lo que quería es sentirla limpia. Así que bueno, pues esa mascarilla, pues está muy bien. Y huele muy bien. No le he encontrado oliva como tal. No, aceite como tal no. Pero huele súper bien. Huele bien. Y es toda verdecilla. Bueno, pues con esto de la cuarentena hay poca cosa que hacer. Y estoy viendo una novela. Vino el amor, por si a alguien le interesa. Y voy a ponerme esta... Podríamos decir... No, mira, aquí lo pone. Tratamiento reparador para uñas. Voy a probar a ver qué tal. No es que tenga las uñas especialmente mal. La verdad que las tengo bien. Pero mal no vendrá, digo yo, ¿no? Así que bueno, vamos a ponernoslo y os digo qué tal luego. Esto es como una fundita así... No sé explicaros qué material es. Y vienen en días de cinco así juntitas. Van dos, o sea, van diez en total. Pasan los diez dedos. Y hay que separarlo y se introduce. Pues ya me lo he quitado. Y a ver... Es que las uñas, como os he dicho, mal no las tenía, ¿vale? Porque justo antes de la cuarentena fui a hacerme la manicura. Pero sí que es verdad que se nota más suavecito e hidratado. Así que bueno. Estoy esperando que se absorba el todo porque aún queda un poquito de producto. Pero primera impresión es buena. Esta mascarilla os la recomiendo. Esta es de Primor. Bueno, yo me la regalaron de Primor. No sé si podéis encontrar en otros establecimientos. Pero en Primor está. Pues me voy a poner esta mascarilla que se llama Argan Oil from Morocco. Que es aceite de argan. Y es para el pelo. Y pone que es un tratamiento acondicionador con aceite de argan marroquí. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Pone que... Masajear con el pelo húmedo y dejar actuar durante 10 minutos antes de aclarar con abundante agua tibia. Lo que hacemos con una mascarilla o un acondicionador o algo de eso. Bueno. Vamos a ver qué tal queda el resultado luego en el pelo. Bueno, pues os cuento sobre la mascarilla. Y la verdad es que deja el pelo bastante hidratado. No os voy a decir lo contrario porque la verdad es una mascarilla y entonces se hidrata. Lo tengo bastante suave. Me gusta mucho porque me lo toco de las mascarillas que más al tacto por lo menos está suave el pelo. Además, incluso deja un poquito las manos y está completamente limpio el pelo. O sea que no está con exceso de nada. Está bien. Me gusta mucho esta mascarilla para el pelo. Así que, bueno, pues también si la veis en el primar cuando se termine este confinamiento, comprarla. Ya estamos listas para una mascarilla. Y yo me voy a poner este extracto de camomila con vitamina 5 que ayuda a calmar y ¿qué era el otro? A revitalizar la piel. Ah, pues eso. Y yo de pétalos de rosa y ayuda a calmar y a revivir la piel. Así que vamos a ver qué tal. Ya la tenemos puesta y es como de silicona. De media purpurina. Y hoy llevo trocitos de pétalo. Bueno, ahora son 15 minutos así y os enseñamos el resultado. Es súper agradable. Estoy todo el rato tocando la cara. Qué rico. Qué olor a pétalos de rosa. Bueno, pues ya nos hemos quitado la mascarilla. Mira el brillo. Me encanta el que sea de silicona. La olor. Y se notan que son de calidad y ya y todo con extractos de rosa y todo por la mascarilla. Llevan mucho producto. Entonces al ser de silicona pues también puedes reutilizarla con más facilidad. Y bueno, pues la verdad es que me noto la cara súper bien. Y la olor, la olor sigo oleando. Es como que me ha quitado hasta granos. Sí, ese no se ha ido. No, ese no se te va a ir. Pues con mis orejitas, para retirarme el pelo, nos vamos a poner una mascarilla. Esa mascarilla, si te cuenta. De piña. Pero ¿para qué es? Para, no, no lo hemos dado. O sea, no lo hemos dado, ¿no? Es refrescante. A mí me lo pone ahí. De verdad. Bueno, pues eso vamos. Pero no, pero no, pero... Es de piña. Vamos a ponernosla y luego os decimos qué tal. Será amarilla. Es, ya nos hemos quitado la mascarilla. Es que no me había tocado la cara aún. Pues está limpia. Está suave y la sensación es limpia. Qué refrescante. Para este calor, ¿vale? Sí, porque hace un calor que parece que estamos en junio. Bueno, pues eso. Que esta mascarilla no cuesta. Bueno, pues eso es lo que está pasando. 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 Gracias.